¿Por qué nosotros hablamos de Revolución Industrial? Es verdad que la Revolución Industrial comenzó en los países capitalistas de Europa, Holanda, Inglaterra, Francia, y bueno, y se extendió en gran parte de Europa y después en algunos otros países fuera de Europa. Esto hace pensar a muchos que la Revolución Industrial es una tarea eminentemente capitalista, pero no es así. La Revolución Industrial es una cuestión técnica, no es una cuestión ideológica. El Che al respecto era muy claro, decía, la técnica no tiene ideología. Y para no quedarse en las palabras, el Ministerio de Industrias que él dirigía en Cuba, tomaba como sistema de administración de todas las empresas que estaban dentro del Ministerio de Industrias, el que usaba la General Motors, empresa emblemática de Estados Unidos, del imperialismo. Bueno, entonces, si nos desprejuiciamos un poco, podemos tener más claridad para avanzar en las tareas necesarias. Para hacer de la Argentina un país desarrollado con plena ocupación de su fuerza de trabajo. Es un país, de acuerdo a su población, uno de los países más despoblados del mundo, pero tiene una población importante porque tiene una gran extensión. Por otro lado, nosotros tenemos 47.300.000 habitantes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Argentina es un país donde predominan ampliamente las relaciones de producción capitalistas, pero con la característica de ser un país atrasado, en el que predomina la producción primaria y los servicios, y es un país cada vez más dependiente de las políticas del imperialismo. Recientemente tuvimos el caso de que el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional llamó a la recientemente nombrada Ministra de Economía, Batakis, Batakis, le hizo algunas preguntas y como no satisfizo las expectativas de la política de Estados Unidos, pidió la renuncia y Alberto Fernández inmediatamente relevó a Batakis por un hombre conllegado a la embajada de Estados Unidos y a Estados Unidos. Símbolo de la extraordinaria dependencia política y económica de la Argentina. Bueno, para romper con la dependencia y el atraso es necesario transformar profundamente el proceso productivo argentino y volcar todos los esfuerzos hacia la industrialización del país. Esta tarea, la tarea de la industrialización del país, no ha sido encarada por ningún sector de la burguesía argentina, ni la burguesía agraria dominante durante, bueno, casi los dos siglos que llevamos de país independiente, ni la burguesía vinculada, ni vincula su producción al mercado interno. Es decir, que la burguesía no lo hizo porque no lo quiso hacer, porque oportunidades tuvo, oportunidades muy favorables. La revolución industrial es fundamentalmente una decisión política. Después aparecen condiciones de contextos, más habitantes, menos habitantes, más adelanto tecnológico, menos adelanto tecnológico, vinculación con otros países, etc. Una serie de elementos de contexto. Pero la revolución industrial esencialmente es una decisión política. Pero incluso hubo épocas en que la Argentina podría haber encarado con más facilidad incluso la revolución industrial. El contexto internacional era muy favorable. Cuando en 1880 presidencia del, entre muchas comillas, nacionalista Roca, momento en que todavía no se había desarrollado el imperialismo. Por lo tanto, las naciones más atrasadas, dependientes, gozaban todavía, o podían gozar de una mayor independencia que en la actualidad. La burguesía roquista, la burguesía agraria, terrateniente, renunció a la revolución industrial en 1880. Una segunda oportunidad fue a la salida de la Primera Guerra Mundial. Gobierno de Rigoyen, un gobierno progresista. Bueno, algo se avanzó, pero no se llevó adelante la revolución industrial. A la salida de la Segunda Guerra Mundial se inició el proceso de mayor avance en la industrialización a caballo de la crisis de 1929, en Argentina, 1933-1934, comenzó un proceso de sustitución de importaciones, de consumo cintuario, y el peronismo la masificó hacia los consumos populares. Pero ese intento, pero ese intento de revolución industrial fue derrotado por los sectores más reaccionarios y él, y Perón, y la dirección peronista, no pusieron toda la fuerza que había que poner para avanzar y consolidar y consumar la revolución industrial. Debemos decir que ese intento fue proté por la mayoría de la oficialidad del ejército apoyándose en la movilización pasiva de la clase obrera, pero la burguesía industrial argentina jugó un papel secundario y de acompañamiento, y en 1955, los sectores más eficientes de esa burguesía industrial se pasaron para el lado de la reacción gorila apoyando el golpe del 55. Más adelante, después de 18 años de lucha desde el 55, en 1973, se presentó una gran oportunidad, no ya por la situación internacional, sino por la situación interna de gran movilización de la clase obrera y el pueblo, y porque Argentina conservaba todavía una importante producción destinada al mercado interno. Es ilustrativa una anécdota que hemos contado ya otras veces, cuando vino el sociólogo norteamericano Jain Petra por primera vez en la Argentina, en 1971, entrevistó al presidente de la Unión Industrial Argentina, él vio Coelho, y éste le mostraba todas las virtudes de la industria argentina. Entonces, Petra, con sentido común, le pregunté, ¿y por qué no lo intentan? ¿Por qué no intentan la revolución industrial? Y Coelho le dijo, se sinceró, le dijo, la clase obrera son muchas, son muchos, los obreros están organizados y podemos perder. O sea, expresó el temor de la clase capitalista argentina a hacer una revolución industrial capitalista. Bueno, y después eso se expresó claramente en las limitaciones del gobierno peronista que surgió en 1973. En 1975 el peronismo da el primer paso de establecer un régimen económico neoliberal que comenzó a transformar esa Argentina de las dos décadas anteriores. Y una quinta oportunidad fue, luego de la rebelión del 2001, por un lado, la gran movilización en contra del neoliberalismo del pueblo argentino, y además la situación en el contexto internacional muy favorable por el alza de los precios de los commodities, como se dicen, bueno, en el caso de los alimentos para la Argentina, que dio lugar al tibio proceso kirchnerista. No se avanzó en forma contundente, decidida, en la transformación industrial y el desarrollo industrial de la Argentina. Como ya dijimos, porque ninguna fracción de la burguesía estaba dispuesta a encarar ese proceso de revolución industrial. Se argumenta, se argumenta de que Argentina es un país que tiene un pequeño mercado interno, por lo tanto no es posible llevar adelante la revolución industrial. Bueno, esto es un argumento comprensible en boca de economistas liberales o neoliberales que, obviamente, no les interesa porque no es su proyecto. Pero nos alarma cuando ese argumento es repetido por militantes de la izquierda. Es absolutamente falso. Podemos tomar decenas de ejemplos de que eso no es así. En Europa casi todos los países europeos han realizado, de una forma u otra, una revolución industrial. Por caso, tomemos el ejemplo de Suecia, un pequeño país del norte de Europa, cuando inicia el proceso de revolución industrial en 1880, tenía 4 millones y medio de habitantes y la Argentina tenía la mitad. Pero para 1900, que Suecia tenía 5 millones, la Argentina también tenía 5 millones, y en 1915, Argentina tenía un 40% más de población que Suecia. y estamos tomando el mayor de los países escandinavos, porque Noruega, Finlandia, Dinamarca, tienen mucha menos población que Suecia, y también son países industrializados. Es decir que claramente la cuestión de la cantidad de habitantes, el tamaño interno es una argumentación totalmente falsa y neoliberal. Sí es una condición de contexto. Hay que tener en cuenta cuando uno encara un proceso de revolución industrial, bueno, la población obviamente, y el mercado interno hay que tenerlo en cuenta. Otro ejemplo que podemos poner es el de Australia. Porque bueno, Suecia es un país pequeño, se puede argumentar un país pequeño, todo más cerca, menos comunicación. Australia es un país tres veces más grande que la Argentina. Australia tiene 7.700.000 kilómetros cuadrados, cuando Argentina está cerca de los 3 millones de kilómetros cuadrados, obviamente sin la andáltida. Australia tiene, en este momento, 26 millones de habitantes, apenas un poco más que la mitad de la población argentina. Argentina tiene 47 millones de habitantes, Australia, 26 millones de habitantes, pero tiene un producto bruto cinco veces, o cuatro veces mayor que el de la Argentina, cuatro veces mayor que el de la Argentina. Argentina, pongámosle por arriba 470.000 millones de dólares, Australia anda por los, el billón, el billón 400.000 millones. Y ni hablemos del producto bruto per cápita de Australia, que es de 53.000 dólares por año, y Argentina 10.000 dólares por año. Cinco veces más producto bruto per cápita, un país pequeño, de pocos habitantes, despoblado, y de un enorme territorio. Entonces, vemos que la tarea de la revolución industrial no depende de las condiciones de contexto más favorables o menos favorables. La revolución industrial es una... La revolución industrial es una tarea económica, basándose en el desarrollo de la técnica, pero encarar la revolución industrial es una decisión eminentemente política. Bueno, ahora vamos a una pausa, a un separador musical y vamos a retomar esto viendo cuáles son las tareas de la revolución industrial en la Argentina. Bueno, retomamos la... el análisis de la necesaria revolución industrial en la Argentina. Además, para nosotros, militantes socialistas, militantes que nos sentimos revolucionarios, tenemos que asumir que no le podemos proponer al pueblo solamente repartir la escasez capitalista. Tenemos que proponerle la abundancia de bienes para el pueblo trabajador y para eso es necesaria, es imprescindible la realización de la revolución industrial. y una cuestión también que tiene que ver con el debate dentro de los marxistas, de los socialistas, que dicen, insisten en que es una tarea capitalista. en 1920, 19, en 1921, le preguntaron a Lenin qué era el socialismo y él le dio una respuesta pragmática, el socialismo es la electrificación del país y el poder soviético. Entonces, parafraseando a Lenin, nosotros podemos decir hoy que el socialismo es la revolución industrial y el poder popular. Bien, en un proceso de revolución industrial lo primero que tenemos que tener en cuenta son los recursos naturales. Argentina es abundante en recursos naturales, es sobreabundante en recursos naturales. Tenemos alimentos, tenemos materias primas, acero, por ejemplo, oro, por ejemplo, pero incluso ahora que el desarrollo tecnológico ha puesto a la orden del día la utilización de energías limpias, junto con Bolivia y Chile tenemos la mayor reserva de litio del mundo. Además, tenemos las tierras raras que son otros elementos que se están utilizando en las energías limpias. es decir, que materias primas tenemos en abundancia. Parte de esas materias primas nos proveen de energía, por ejemplo, las baterías de litio para los autos eléctricos, los relojes, las computadoras, etcétera, etcétera. No somos un país sobreabundante de energía, pero tenemos la energía suficiente como para encarar la revolución industrial. Es decir, que recursos naturales estamos bien, el problema no es por ahí. después vienen los bienes industriales. Tenemos los bienes industriales más elementales, más simples, que son por un lado los procesos agroindustriales, la tecnificación directa de los productos de la naturaleza y del campo y algunas industrias de baja complejidad como es la industria textil, en las cuales la Argentina tiene un agroindustrial que es un importante desarrollo, industria textil y otras industrias más básicas, tenemos capacidad de hacerlo, tenemos técnicos, tenemos conocimiento para llevar adelante ese nivel de industrialización. Un segundo nivel de industrialización un poco más complejo en la fabricación de autos, de trenes, de barcos, de aviones, tareas que la Argentina hace o ha hecho es decir que no estamos lejos de poder resolver este segundo nivel de complejidad en la producción de bienes industriales y para el equipamiento sobre todo de trenes, barcos y aviones necesitamos el desarrollo de elementos que nos provee la electrónica, la tecnología 5G, la inteligencia artificial que ahí si bien tenemos algún desarrollo y tuvimos importante desarrollo en la década del 60 del siglo pasado es uno de los puntos a encarar y destinar masivamente los recursos para desarrollar las tecnologías de frontera como se dice de alta complejidad. es decir que podemos encarar los tres niveles de complejidad industrial pero para eso necesitamos inversión. El neoliberalismo no es que niega la inversión pero dice la inversión como Argentina es escasa en dólares como se llama esto los dólares bueno dólares como se encargan dólares tenemos que pedir prestado entonces plantean el desarrollo en base al endeudamiento externo nosotros proponemos lo contrario la revolución industrial tiene que partir de lo contrario y de donde desde el ahorro interno y es posible si es posible el ahorro interno dos rubros fundamentales para impulsar el ahorro interno por un lado eliminar la fuga al exterior de los dólares que bueno que todos sabemos que se fugan masivamente durante el quimismo se fugaron muchos durante el macrismo el triple y hoy con Fernández continuamos con la sangría de los dólares en el exterior entonces hay que terminar con la fuga al exterior hay que eliminar la fuga al exterior claro vamos a tener que enfrentar con uno de los principios neoliberales capitalistas que es la libre circulación de los capitales bueno no los capitales y los recursos producidos por el trabajo en la Argentina se tienen que reinvertir en la Argentina segundo segunda fuente para el ahorro interno incluso mayor que la fuga al exterior es eliminar por lo menos la mitad del gasto suntuario que que es el 50% del producto bruto interno el 50% del producto bruto interno se gasta en gastos improductivos en gastos suntuarios de la gran burguesía argentina bueno no no señores tenemos que desarrollar el país la mitad del gasto suntuario hay que destinarlo a la inversión productiva si orientamos esta enorme masa de capitales provenientes de la fuga al exterior y provenientes del gasto suntuario podemos elevar el pobrísimo 12 o 13% de inversión productiva que es el porcentaje en la actualidad la media histórica argentina ha andado por el 20 22% bueno estamos muy abajo de eso prácticamente la inversión productiva es la reposición de la capacidad instalada si orientamos estas dos fuentes de recursos a la inversión productiva podemos multiplicarla por 3 o por 4 y llegar al 40 45% de inversión productiva 40 o 45% del producto grito interno a la inversión productiva y provocaríamos otro que el milagro alemán provocaríamos bueno justamente la revolución industrial sin limitaciones para avanzar raudamente en esta dirección y aquí aparece la la acción política la acción política que debe plantear un programa para poder concretar esta orientación del hacia el ahorro interno para eso necesitamos nacionalizar el comercio exterior una de las fuentes de fuga de divisas hay las divisas no me salía dólares divisas hay que nacionalizar el comercio exterior y también otra fuente de fuga de divisas de mala distribución de los recursos se produce porque tenemos una banca no solo privada sino extranjera hay que nacionalizar y estatizar los bancos necesitamos una banca del estado y a lo sumo una banca cooperativa hay que modificar de raíz el actual sistema impositivo regresivo que más pagan los que menos tienen por un sistema impositivo progresivo que paguen más los que más tienen este impositivo es uno de los mecanismos para avanzar sobre el consumo suntuario hay que captar las rentas financieras la renta petrolera y minera y las rentas agrarias las rentas fundamentalmente tienen que estar dirigidas a la inversión productiva y también a la investigación y el desarrollo las universidades el INTA el INTI y otros organismos a crear tienen que pasar a ser instituciones fundamentales del desarrollo de la Argentina como base de todo esto necesitamos fortalecer el sistema educativo fortalecerlo hacerlo más eficiente atender las necesidades de las maestras de los maestros de las profesoras de los profesores la salud un pueblo en revolución industrial necesita ser un pueblo sano y fuerte por eso tenemos que fortalecer la salud y la alimentación de la población la revolución industrial logrará la plena ocupación además de las industrias de distinto grado de complejidad que hemos hablado por dos aspectos por un lado para hacer la plena ocupación y por otro lado porque son necesarias las obras de infraestructura y son necesarias la habitación el techo la vivienda para toda la población es que hay que desarrollar la industria de la construcción es decir la revolución industrial hará un pueblo trabajador con un salario con educación con salud con altos estándares de vida y después no hay que no renunciamos a la exportación de lo que somos eficientes en el mundo la exportación de productos primarios pero la exportación de los productos primarios y de los minerales que hoy son el centro de la economía argentina tienen que primero resolver los problemas de la población argentina y exportar lo que nos sobre bueno este es el programa que los socialistas los guevaristas los revolucionarios proponemos al pueblo argentino la revolución industrial con plena ocupación y altos niveles de vida para el conjunto del pueblo argentino bien hemos llegado al fin de un nuevo programa 149 de todos los juegos y se vienen dos aniversarios en el próximo el tercer año de emisión de todos los juegos y en el programa número 150 así que nos vamos hasta el próximo sábado 20 de agosto cuando estaremos nuevamente con toda la audiencia de Radio Rebelde i 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 Gracias por ver el video.